Paloma, Macari, Paloma, Macari, Paloma, Macari Si nos sepan, nos vamos a querer Cuando la vida, si nos sepan, nos vamos a ir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Toda la vida, si nos sepan, buscamos un rincón cerca del fígado Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, sea lo que soñamos Si nos sepan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!